Trujillo Valle, el ambiente natural que ofrece la zona es uno de los más grandes atractivos, en un magnífico estado de conservación donde se encuentra una abundante flora y fauna, además de una maravillosa vegetación que aparte de generar un paisaje excepcional, constituye una gran biodiversidad natural. Fue allí donde este sábado 5 de abril la Defensa Civil Colombiana celebró su aniversario número 49, con la presencia de altos funcionarios de esta, la organización de socorristas más grande del país, un evento donde además hicieron presencia a las delegaciones de las juntas de los 42 municipios del departamento. Bueno, lo primero que tengo que hacer es expresar nuestro importante reconocimiento al alcalde de Trujillo, a su gabinete y en fin a esta población, a esta ciudad que nos ha acogido en su seno para que la Defensa Civil Colombiana, la institución social y humanitaria más grande de este país, pueda celebrar sus 49 años de existencia, existencia que ha sido enmarcada en todo momento al servicio de la comunidad. Nosotros a nivel del Valle del Cauca contamos con más de 12 mil líderes voluntarios que hacen eso, trabajar por y para la comunidad. No hay cómo definir a un voluntario que lo entrega todo, su tiempo, su trabajo y en oportunidades hasta la vida. Para el alcalde de esta población fue gratificante ver las calles del municipio pintadas de color naranja. A ver, para nosotros es de suma importancia darles las bienvenidas en especial al coronel Piragauta y a cada uno de los integrantes de esta gran familia de la Defensa Civil. Mire, yo creo que en todo el ente territorial la Defensa Civil como grupo de apoyo y de socorro es importante. Hoy la normatividad, la ley, ha hecho énfasis en la prioridad que deben de tener todos los organismos de seguridad, de socorro en nuestro municipio. Indiscutiblemente el Estado tiene que hacer una refacción en las condiciones, por ley aumentar el presupuesto para las entidades. Uno de los mayores atractivos de la ceremonia fue el descenso realizado por uno de los socorristas desde lo más alto de la iglesia principal de este municipio, mientras se izaban la bandera nacional y la de la Defensa Civil. El municipio de Tuluato también tuvo masiva participación en el evento con la presencia de la Junta Centro, quienes realizaron una importante exhibición de herramientas de búsqueda y rescate. Hicimos desplazamiento con 20 unidades especiales de la Junta Centro, más otras 20 unidades de la Junta Tuluá y estamos acompañando a la Defensa Civil de todo el Valle del Cauca en este gran evento, en el aniversario 49 de la Defensa Civil colombiana. La Defensa Civil siempre va a estar atendiendo las necesidades de la comunidad, ayudando en la recomposición del tejido social y por supuesto atentos al llamado de cualquier persona que nos necesite. Satisfecha por la labor realizada se mostró una de las principales encargadas de la logística y organización del evento, la presidenta de la Junta de Defensa Civil Trujillo. Sí, de verdad que para nosotros es un orgullo tener hoy la invasión naranja aquí en Trujillo y es quitar como ese estigma que tenía Trujillo de violento, de cosas así, no, aquí tenemos un potencial de toda esta comunidad naranja al servicio de toda la comunidad colombiana. La Defensa Civil colombiana en el 2014 tiene como visión ser una institución líder, moderna, reconocida nacional e internacionalmente en gestión del riesgo en desastres, acción social y protección ambiental, con una cobertura del 100% de los municipios del país, 300.000 voluntarios, 5 escuelas regionales y una internacional, comprometida con los objetivos del milenio y los derechos humanos. Y como alguien decía, bien y mejorando.